Ya no quiero darte explicaciones Ni que con tus amigas mi nombre menciones Que diga que fui el melo cuando no hay razones Que siga generando falsas ilusiones No fuimos, no somos ni seremos Pero todo piola, que al menos lo intentemos Una vez más, una vez más Y aunque rimamos fue todo pasajero No te voy a negar, a veces traño Tú te quiero ser mi otra mitad A vos te da igual Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el que tu corazón esconde Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Porque yo soy el que te corresponde Aunque terminó la nada, fuiste mi to' Fuimos casi algo pero no vamos Y por más que ahora vos estés con otro Ya vas a volver con el corazón roto Era mi cara, la tierra y aunque ya sé que ya fue La puerta no cierra Perdí la fe en el amor, vos me diste guerra Y ahora me quedé sola aquí, esperamos por ti No fuimos, no somos ni seremos Pero estuvo piola, que al menos lo intentemos Una vez más, una vez más Y aunque rimamos fue todo pasajero No te voy a negar, a veces traño Tú te quiero ser mi otra mitad A vos te da igual Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el loco que te corresponde Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el loco que te corresponde Este es Kram, el que se pone la gorra para atrás Y en la cama hasta se blan, blan, ey Desde el dono, para el trono Esto es Rose Este es el nuevo movimiento Fauna Music La Music Tu vecino no conoce Rocco 13 de Rose